El mostro aquí, el mostro alá, es un valento, es un valento verte y verte. Y el mostro aquí, el mostro alá, es un valento, es un valento verte y verte. Y el mostro aquí, el mostro ahora es un valento, es un valento para te creer. La 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 lalala La 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 lalala Y el mostro aquí y el mostro à la es un malento Es un malento perfecto Y el mostro aquí y el mostro à la es un malento es un valento fuerte interés la 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 la